Papus, he reunido a la gran mayoría de ustedes para que den ideas de que podemos hacer para ganar algo de plata, ya que le debemos mucho a Copel y no tenemos dinero para pagar todo lo que debemos. Yo propongo que vendamos Chocomilk Premium a 500 pesos por cada sorbo. Yo digo que montemos una fábrica de cereales marca Zunkito. Esa es la idea más estúpida que he oído. Pero yo tengo una idea, hay que abrir una taquería bien mamalona, ya que a la gente de la cama les encantan los tacos, y así ganaremos un chingo de dinero. Pues no es una mala idea, me gusta, la apruebo. Bueno, ya que está decidido que haremos, pues vamos a tomar un local de tacos prestado, si saben a qué me refiero jeje. Bien, bien, escuchen, yo soy el jefe esta vez. Yo soy el jefe joven, que ahora yo soy la ley acá. Ahora escuchen, Sonic X, Orex y Magin serán los meseros, Sumuki, la mierda, Azuniox, serán los cocineros, y yo seré el jefe de este local que técnicamente no nos pertenece. Bueno, XD. Oh, 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 y yo qué voy a hacer, de seguro tendré un papel importante. Ya, tú vas a lavar los platos. Mierda, ¿ahora qué haremos? Yo no sé cocinar. Sí, hay que hacer carnitas al perro de Orex, D. Si haces eso el que va a hacer las carnitas de los tacos serás tu maldito chamaco culiado. Ok, cálmense, bros. Solo improvisemos y listo. Una orden de tacos para la mesa 616. Espera, Calamado. ¿Eres tú? ¿Pero qué haces acá? Pensé que ya está San Pedro. Hola Lorex, hace tiempo que no te veía. ¿Por qué llevas esa arma contigo? Mira, hoy tuve un día pésimo como siempre, así que decidí acabar conmigo mismo de una vez por todas, pero antes de eso decidí comerme unos suculés. ¡Aquitos! Qué lamentable, bro, pero mira, nuestros tacos son los más ricos del mundo. Pruébalos y te irás mejor. Está bien, confiaré en ti, amigo. Estos tacos saben la mierda. Es horrible, horrible. Se acabó, se acabó. Me voy a petatear aquí, ahora mismo. Gracias por la orejas. Bienvenido a la taquería.exe y espera. Espera, espera un minuto. No, 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 tú otra vez no. Tú, 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 pendejo de cagada cara de baboso. ¿Qué chuchas haces o casi ya estás muerto? No, 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 no. Lárgate de mi taquería ahorita mismo o si no juro que, juro que, juro que. En tus pinches taqu... Acá está su orden de tacos, perdón por la tardanza, andaba ocupado en unos asuntos. No te preocupes pana, pero espera, creo que a ti ya te había visto. ¿Qué? ¿Pero de qué hablas? Yo jamás te había visto en mi vida, y aparte, ¿ustedes quiénes son? Ellos son mis amigos, los Colsté, Slashy Exterior, y yo soy Chautix. Órale que padre, pero me vale madres porque no me interesa. ¿Y qué hay de ustedes tres? Yo no sé quién soy. Yo me jalo la masacuata con Rune34 de Mamacopú. Yo soy quien mantiene a estos huyones, y si preguntas cómo es que te conozco, pues es porque tu casa está al lado de la mía, y te vi una vez ir a la tienda a por un chocomilco o algo así, se puede decir que son sus vecinos. Entonces hemos tenido vecinos todo este tiempo, según el equidna, su casa está al lado de la mía, veamos si es verdad. Oh, ya has llegado, venga, entra con todo, piensa. Pero que casa más, humilde. Bueno, a ver, háblame de tus amigos. Pues mira, Slash tiene una crisis existencial porque no sabe quién es, pero es un buen tipo, y Exterior se la pasa robando en los metros sin necesidad porque es criptomano, pero se lleva bien con Slash. Hoy Slash... ¿Qué? ¡Y del moradito! El solo se la pasa en la calle con su amigo, mientras consumen co... prohibidas. Nubus está cabrón. ¿Has oído hablar de los MFT?